De los permisos de Braceli. Los permisos. Bueno, hoy no nos trae permisos, nos trae truquitos, Juanbra. Exactamente, truquitos, busquemos el truquito, tips, pero viste que tips no nos gusta mucho la palabra. En el 15-5-3-7-9-80 y 9-90, trucos de Braceli para el risotto. Exactamente. Sí, él dice que está para risotto. Vos sabés que yo no me le animo al risotto en general, ya no lo hablábamos. Yo tampoco. Hace muchos años, siento que es la derrota. ¿Cómo? Me sale como un guiso. Es un buen punto de partida. Te tiene que salir cremoso. Ni guisoso, ni compactoso. Quedó clara la visualización, ¿no? Este cebodoque que cae en el plato, no, tiene que ser cremoso. Y para eso, y acá arrancamos de atrás para adelante, es clave la famosa mantecatura, que es el agregado final. Cuando ya tenés el punto, ahora vamos a ir al inicio, pero cuando ya tenés el punto del arroz, del sabor que vos quieras, de hongo, de pollo, con azafrán, con lo que vos quieras, le pones un poco de manteca, un poco de queso tipo parmesano, regianito, el que sea, apagás el fuego y agitás bien para que te quede cremoso. Ahora bien, y acá hay como un tipo, un truco dentro del que ya dijimos. Para que eso suceda, ¿no? Le ponés 8 kilos de manteca. ¿Cuánto le ponés? No, es importante que la visualización del arroz que vos estás teniendo ya se vea cremoso. ¿Y por qué se vio cremoso? Y salto para atrás en la hechura del risotto a otro truco. Porque le fuiste agregando el caldo caliente, y ahí vas a evitar el guiso, caliente, pero de a poco, a medida que el arroz se va cocinando. Te pide, casi que parece que no tiene más caldo, le agregás un par de cucharones más, revolvés un poco, vas soltando un poco de almidón, se va formando una suerte de crema maravillosa, que al final ya está cremoso y le terminás de dar el punto con la manteca. Para una taza de arroz, ¿cuánta manteca? Para una taza de arroz, una cuchara de manteca. Sopera. Sí, 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 porque te va a pedir. Una taza que puede ser grande, que puede ser chica. No, una taza como las de oficina. Exactamente. La gente graba sus consultas para Juambra en el 15-5-379-8990. Menos de 10 segundos, así Mauro los puede poner al aire. Repito, 15-5-379-8990. Arroces ideales para el risotto. Se produce en la Argentina un gran carnaroli. Ese es el ideal. Tenés unos mangos más, ¿viste? Te puede dar permisos. Sí. Internationals. Sí. Y bueno, capaz que conseguís un bialón enano italiano, capaz que conseguís un arborio italiano. ¡Pompete papa! Pero vamos con lo argento, vamos con lo argento, que lo argento anda muy bien. El carnaroli es buenísimo, tiene mucha cantidad de almidón, gordito, lindo. ¿Qué color es el carnaroli? Blanco, 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 blanco. No, 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 el paquete, quieres hablar de él. Claro, yo el paquete... Ay, me mataste por las marcas. Viste que hay una naranja, otro amarillo, está el marroncito, que es el integral. Me parece que es más oscuro. De la marca que estás tirando, la Kikiriki, la marca esa me parece que es una caja más chiquita porque viene de a medio kilo y creo que es gran parte verde oscuro y un poquito de blanco, me parece. Es más caro, ¿no? Es un poquito más caro, pero no te... va con onda, amigos de Kikiriki. Sí. No me compro el que no se pega, ya me lo dijiste. No, el que no se pega, no. Y tampoco te compres el que ya está listo, que viene con todo adentro, risotto de hongo. Eso es casi... Hágalo. Hacer risotto es como hacer un asado, vos tenés que vivir y sentir el proceso, no es solamente poner un poco de caldo poco a poco para que se haga. Pregunta, Juan. Sí, maestro. De las marcas de Spindonga y Cuchuflito, que no se consigue mucho Carnaroli, ¿viste? Hay largo fino, ¿va también? Métale más con un doble Carolina, mi amigo. Ok, ok. Porque el largo fino es fino. El doble Carolina es el que se usa para la paella, por ejemplo. Sí, el que usás acá para la paella. El ideal para la paella, ya que estamos tirando... Internacionales. Es el bomba, o también... El bomba viene de afuera, ese sí también, ¿eh? O también, ¿por qué no el Carnaroli? Secretos que en España te tiran para hacer un flor de... En algunos lugares para hacer flores de paellas. Mensajes que nos llegan. A ver, por favor. Para Juan Braseli. Hola, Juan. Sí. Para la mantecatura, no sé dónde lo saqué o dónde lo vi, para un risotto, le pongo los daditos de manteca frizados. Así se van desarmando de a poquito en el risotto. Está muy bien, maestro. Pero cambiemos el friz... Hay frizados y frizados. Que no esté tan congelado porque te va a tardar demasiado en soltar. Que esté bien frío. Si querés darle 5 o 10 minutos de frío, se está todo bien. Y está bueno lo de los cuadraditos porque a medida que vos vas agitando, o con muñecazo, o directamente dándole con la cuchara de madera, y hago toda la cámara... Sí, sí. Se va a ir fundiendo y va a ir emulsionando todo eso. Entonces es importante que esté muy, muy frío, tampoco congelado roca. ¿Con la hornalla apagada eso? Con la hornalla apagada. Ya el mismo calor remanente del arroz te lo va a ir soltando. Yo creo que te estaban esperando a vos en YouTube porque hay un montón de gente conectada, Juan Braseli. Así que hacés bien en hacer gestos. Quiero anunciar algo. A ver. Voy a hacer el anuncio del anuncio. Sí. La semana que viene, como diría mi tía Lala, si Dios quiere y la Virgen, y todos los santos y todos los evangelios y todas las creencias y no, aquí, en este lugar, voy a estar haciendo un anuncio muy importante. ¡Epa! Muy importante. ¡Epa! Y viene con sorpresa el anuncio. ¡Epa! Un Braselito, viene un Braselito. No, 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 no lo va a develar. No lo va a develar todavía. Dijo que es sorpresa. Ojo que Nahuel te presiona, te presionan para que diga. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Cuando no lo presionan, es Mauro. Estaba volando el risotto y nos fuimos para otro lado. No, está bien. Hay más mensajes, un par de consultas más, dale. Sí, mensaje para Juan. Sí. ¿Puede ser el arroyamaní? ¿Serviría? A ver, serviría. No es lo clásico para hacer risotto. ¿Te va a llevar más tiempo? Sí. ¿Algo de almidón vas a soltar a medida que vas poniendo el caldo, siempre caliente y revolviendo? Sí. ¿Vas a dejar de hacer risotto porque no tenés carnaroli y tenés yamaní? No. Basta, yamaní. Basta de Palermo. Ya es que me cansé. No, no, pero ¿por qué? No, no. El otro día me... Se nos jodó, se nos jodó. El otro día me mandaron... Pero yamaní no es Palermo. Yamaní también es más... Más tipón también. No, no. Es porque le gusta el yamaní. Lo intranquiliza. También da cierto veganismo. No, yo la otra vez me mandaron cebada de Quilmes. Qué rico. La gente de Quilmes me mandó birras y también cebada para mostrar, bueno, cómo hacen el lúpulo, la cebada y demás. Cebada perlada, lista para hidratar y cocinar. Sí. La hervimos y a mí me pareció un espanto. No. A mis hijos les encantó. No, está buenísimo. Podés hacer un ceboto, claro. Un risotto, claro. Un risotto de cebada. Riquísimo. Tengo una pregunta para Juan. Tengo una pregunta para Juan. Juan, vos sos muy permisivo. Muy permisivo. ¿Sabés cuál es la palabra? ¿Sabés cuál es la palabra? Sí. Inclusivo. Bueno, muy, me gusta. Sos inclusivo. Ahora, al risotto, ¿le tiro queso arriba? Sí, mi re león, claro. Sí. El parmesanito final. No, 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 porque me han dicho nada, no se le tira queso. A ver, se supone... Claro, capaz que te lo dijeron porque después de que vos lo montaste, ya lo montaste con un poco de queso. Pero el que quiere ponerle un poquito más de queso, ¿qué se lo vas a negar? Es como los que te censuran cuando le pones a la pasta, ¿viste? Y dicen, no, la pasta original, que así en qué es. Y te voy a decir algo. Uy, acá se me van a venir varios. A ver. Es cierto que en Italia vos le pones queso a un plato con mariscos y medio que te quieren echar. Claro. No, mejor no te dejan, no te dejan salir directamente. Es que es peor, claro. Pero si a vos te gusta, mi rey, hacelo. Ahí está, Juan Braceli, como siempre, dándoles el permiso que ustedes estaban esperando. Bueno, esperamos nosotros ese gran anuncio el lunes próximo. Voy a dar solo una pista. A ver. Tiene que ver con la TV. TV corta. Bueno. Y chatalego. Bueno, ahí está Juan Braceli, nuestro cocinero argentino. Aquí, como cada lunes, con sus trucos para hacer un buen risotto. Y el anticipo del que va a ser un gran anuncio. Gracias, Juan, querido. Gracias, Juan.